Saludos, Patricio Millar pregunta ¿Qué opinas sobre la teoría que Mad Cyborg es el mismo Genos? Los antecedentes de Genos relacionados con el Cyborg loco o también conocido como Mad Cyborg ha sido uno de los misterios más grandes de la serie, un tema del cual poco se toca en la historia y cuando lo hacen parece no ser relevante. Shailen Pero investigó un poco sobre Genos y dijo que su ciudad natal había sido borrada del mapa, sin cuestionar el motivo detrás del evento, como si fuera algo sin importancia. Solo Genos y DraftKnight se muestran plenamente conscientes de que este Cyborg loco fue quien destruyó sus ciudades natales. Se dice que el Cyborg loco desapareció sin dejar rastro después de destruir la ciudad de Genos. Aparentemente fue lo suficientemente fuerte como para que Genos pensara que sería un rival para Saitama, aunque en ese entonces Genos no conocía el verdadero poder de nuestro calvo con Kappa. Más tarde DraftKnight le dijo que Metal Knight era su enemigo. Después de eso en el webcomic se reveló que la ciudad natal de DraftKnight también había sido destruida por Mad Cyborg y el culpa a Metal Knight por ello. Así que se ha generado un sinnúmero de teorías pero quizás las más interesantes son las siguientes. DraftKnight está mintiendo, él es el verdadero Mad Cyborg y está tratando de manipular a Genos y a la asociación de héroes. O que Genos es el Cyborg loco, pero de alguna manera su memoria se reinició, donde tal vez el Doctor Kuseno está detrás de esto. Y desde luego que Metal Knight es el creador de Mad Cyborg, ya que la misma serie ha intentado antagonizar al Doctor Bofoi, con todo su poderío militar y su control sobre la asociación de héroes. Pero recientemente encontré otra teoría interesante que habla de que Mad Cyborg no es Genos, ni DraftKnight, ni un Cyborg del Doctor Bofoi. ¿Qué tal si este Mad Cyborg es la fusión de todos estos Cyborgs? Como si fuera la contribución de varios científicos para crear el Cyborg definitivo. Esta teoría se basa en los sucesos del capítulo 141 del webcomic, cuando los 3 Machine Gods se fusionaron en una sola entidad poderosa después de que Genos los derrotó. Para que a estas máquinas se les puedan llamar Cyborg, tienen que tener al menos una parte orgánica en su funcionamiento. Todas las demás partes mecánicas se pueden combinar o cambiar de forma, lo que significa que en Mad Cyborg debería estar involucrado un Cyborg o una persona que esté relacionada con la destrucción de estas ciudades, donde los dos únicos personajes conocidos con estas características serían Genos y DraftKnight. Mad Cyborg debe tener una increíble fuente de energía, pero hasta el momento ninguno de estos dos parece tener un núcleo así de poderoso, ambos tienen un límite aún muy por debajo de la élite de la clase S, pero el Doctor Cuseno había declarado indirectamente que el núcleo de Genos es único en su tipo, y que no puede ser un segundo núcleo. Y aún así hemos visto como cada vez que recibe una mejora, este parece poder aportarle mucha más energía, lo que significa que quizás su mejora se incluya en un mejor uso de esta energía, o que quizás en verdad este núcleo es mucho más poderoso de lo que ya hemos visto, y solo el Doctor Cuseno va liberando su poder como si tuviera un control para limitarlo de manera consciente. En el último capítulo del Red Comic, Genos obtuvo acceso a la última actualización secreta del Doctor Cuseno, con el cual se teoriza que podría utilizar todo el potencial de su núcleo. Ahora este Mad Cyborg debe tener mucha resistencia para poder utilizar toda esta potencia del núcleo. Y hasta el punto actual del manga, Draft Knight es el único que tiene el control sobre esta tecnología de fusión que permite aumentar la resistencia de Genos. Así que uno tiene poder bruto increíble pero no puede utilizarlo, y el otro tiene capacidades asombrosas pero no cuentan con la energía. Y pues este Mad Cyborg también necesita potencia de ataque, un arma con la cual pueda destruir ciudades enteras sin problemas, por lo que el arsenal del Doctor Buffy sería la mejor opción. Así que si combinamos a estos tres, podríamos obtener el Mad Cyborg ultra poderoso que destruye ciudades completas. Sin dudas esta teoría de que Mad Cyborg sea la combinación de estos tres héroes, podría dar como origen uno de los peores enemigos para Saitama, no por su gran poder ya que sin duda Saitama lo superará. El problema es la carga emocional que sufriría a Saitama al tener que enfrentar a su amigo y compañero Genos, pero esto es la mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir hasta la próxima.